Recientemente se ha estrenado el tráiler del nuevo juego de Zelda que viene en camino, y en este vamos a poder jugar con la princesa Zelda. Sin embargo, algo curioso que acabo de ver hace unos días, es que hay gente, esos progres, que por alguna razón querían que nos enojemos, porque vamos a jugar con Zelda. Cosa que me dejó más que claro, que la gran mayoría de esa gente, no solo no ha jugado muchos juegos, es más, creo que tienen nulo conocimiento de esto del gaming, y también que ellos solo están buscando cualquier cosa para enojarse o que nos enojemos, que es absurdo la verdad, porque la verdad es muy tonto. De hecho, desde hace muchísimo tiempo queremos a Zelda como protagonista. Es más, algunos incluso tenían la esperanza de que en el último juego, Lágrimas del Reino, ella apareciera como personaje jugable. Sin embargo, y a pesar de que los tráilers daban una cierta ilusión, pues al final el juego no fue así, y controlamos como siempre a Link. Pero claro, esto me hizo pensar en que ellos todavía ven como que no aceptamos, por alguna razón, a las protagonistas. Cosa que es totalmente mentira. Hemos tenido muchos títulos con protagonistas, ya sea que algunos títulos no sean buenos, otros sean increíbles, y así en general. Hemos tenido demasiados títulos. Pero claro, esto me hizo acordarme que hace no mucho por el Stellar Blade se pusieron como locos por la protagonista, que era lo único que llamaba la atención y que no sé qué. Bueno, el chiste es que al final el juego salió. Fue un muy buen juego, un excelente hack and slash. De eso no voy a negarlo. Pero, al ver este juego, recordé que hace muchos años salió un juego el cual tenía una protagonista, pero lamentablemente el juego no era tan bueno. Y de hecho para algunos incluso va a ser un pésimo pero horrible juego. Y dirás, ¿a cuál te refieres? Pues nada más y nada menos que a Golden X, Beds Rider, que es un videojuego de la saga del Golden X, pero este salió para la PlayStation 3 y la Xbox 360 en octubre del 2008. Este sería el primer juego en la serie en 3D, con un estilo de juego hack and slash de acción y aventura. Si bien este es un cambio importante al estilo de juego con respecto a los juegos anteriores de la saga, Beds Rider mantiene muchos de los elementos de los originales, como la magia, las bestias montables. Pero claro, hubo una gran diferencia y que creo que los más fans de esta saga sintieron muy raro, que solo podíamos jugar con un protagonista y no uno a lección, una sola protagonista. En este caso, a Tyris, que en este juego es obviamente una joven amazona, atlética, pelirroja, ojos verdes, y pues es la protagonista principal. Obviamente llama mucho la atención, la hicieron muy bonita, pero con una intención de llamar la atención. Sin embargo, pues no lo logró. Claro, uno no niega que les quedó bien el diseño, pero alguna sí no es suficiente. Pero vamos allá con calma. También sí están el resto de personajes clásicos, aunque no sean jugables, e irán apareciendo a lo largo de la historia, simplemente para ir complementándola y poquito nada más. Pero bueno, dirás, ¿de qué va este juego? Bueno, vamos con la historia. Esta comienza con Tyris, que es una gran guerrera y defensora de las sacerdotisas Axirianas, una secta de mujeres que adora al gran dragón de la isla Axir. Pero hay una sombra que se eleva sobre Axir, a la que incluso ella debe temer. Los ejércitos de Ted Adder están en movimiento hacia ella. ¡A Witad! ¡A Witad! ¡A Witad! ¡Suscríbete al Señor! 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 ¿Dónde están tus ejércitos? Ayúdame destruir el Death Adder, y el terreno estará en paz. Mis ejércitos tienen su propio hogar para proteger. Hazte preparado para terminar lo que has empezado, Axarian. ¡Gracias! ¡Suscríbete al Deathadder! ¡Vamos a la pata! ¡Fúl! ¡No tienes nada! ¡El Deathadder no puede ser derrotado! ¡No! ¡El Deathadder no puede tomar mi vida de mi maestro! ¡No será un Deathadder en mi mano cuando tomo el corazón de tu maestro! Después de recorrer un gran camino, logran encontrar al Gran Dragón Aunque no será todo lo que encontrará ahí Ya que también se topa con Deathadder Con el cual tiene que luchar ¡No! 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 I pledge you my service, great lord of the skies. You have done well, daughter of Axe here. But the golden axe is not yet whole. I hold within myself the final piece. My soul. You must take it from me. Only then will you have the power to defeat the Death Hatter. You cannot ask this of me. I have lived my life only to serve and protect you. Then serve me now, child. You are an Axeerian warrior, born of fire. Yours is not the right to question the lord of the skies. Be at peace, Tyrus Flare. We shall ride the winds together in another life. Be at peace. Be at peace. Behold, Axeerian bitch. Death holds no sway over me. I am the Death Hatter, the destroyer. The master of worlds. You will bow before me. Here! Perhaps, monster. But not this day! You have done well. At the death of the moon. Si Edith Adder me mató, mi esencia estaría devolvida, y incluso el poder del Golden Axe estaría useless. ¿Cómo voy a encontrar paz después de tomar tu vida? He perdido todo, mi gente, mi Dios. Y aún lo hablo ahora, Tyrus Flair. No has perdido todo, hijo. Y tu servicio todavía no está en fin. ¡Has hecho, chica! ¡Has hecho! ¡Has hecho! No has no idea what she's done, Dwarf. Slaying the Adder has ended nothing. Even now, the souls of the Titans he held in sway have been loosed, and Yuria may face a far more deadly enemy. Los Titans están muertos. Yo vi que sus huesos se desplazan en el sol. ¿Desde cuándo el Lord of the Frozen North busca ayuda de nosotros? La verdad es decir, Dwarf. Posteriormente moriría un peguero que pedirle a tu ayuda. Pero no tengo la opción. El espíritu detrás de la montaña ha despertado. El boar vive, Gilead. ¡Blood y mierda! Y esa sería toda la historia. Como puedes ver, solo hasta el final hacen una referencia a los Golden Ex original. Pero nada más. Claro, no es una historia como tal muy larga. De hecho, es más gameplay que nada. Puede que a algunos les guste. Puede que a otros ni siquiera les llame la atención. Pero es lo que hay. Ahora vamos al gameplay. La protagonista posee la capacidad de esquivar, bloquear ataques, realizar numerosos combos, lanzar hechizos. A ver, pongámoslo así. Es como un Devil May Cry, pero bueno, se queda corto a diferencia de esos juegos. Porque hasta cierto punto se puede sentir un poco repetitivo en muchos, pero mucho del juego. Y aparte, los hechizos no son la gran cosa. Claro, algunos se ven geniales, pero no es para tanto. Sí, no voy a negar que hasta ciertos momentos podemos encontrar otras armas. Pero para eso hay que ir avanzando. También algo curioso, y es que al finalizar el juego, nos darán la armadura clásica de los Golden Ex. Muy curioso, la verdad. Pero bueno, también otro punto muy importante es las criaturas. Ya que en este juego, pues obviamente, tenemos que ir montándolas en varios puntos. Estas tienen sus propias habilidades y características. Primero tenemos a Abrax. Una especie de lagarto bípedo que escupe llamas de fuego y posee una cola con el que golpea a los enemigos. Luego tenemos a Lit, una criatura cuadrúpeda que posee unos grandes cuernos. Este puede abalanzarse sobre los enemigos y cornearlos. Además puede provocar ondas sísmicas que paraliza. Luego tenemos a Mirigore. Una especie de gran gorila con unas grandes arpas. Lento en movimiento, pero rápido en el ataque. Puede agarrar a sus enemigos. Además puede lanzar hechizos para envolver sus manos en fuego e invocar tornados. Luego tenemos a Cromant. Una gran criatura con grandes colmillos, lenta y pesada. Esta embiste a sus enemigos y crea ondas sísmicas al golpear el suelo con sus patas delanteras. Esta puede centrarse a alguna dirección. Luego tenemos por último a Megabrax. Un gran reptil bípedo que posee una gran mandíbula y una larga cola acabada en un aguijón. Con ella clava a sus enemigos para luego metérselos en la boca. También puede lanzar un grito que tumba a sus enemigos. Y bueno, eso sería el gameplay. Porque en sí también el juego, bueno, técnicamente se divide en tres tipos. Campaña, desafío y pruebas. Cada modo permite recolectar tributos. Que se utilizan para aumentar la fuerza mágica, desbloquear armas. Estas se desbloquean a medida que uno avanza en la historia también. Este tributo se otorga al final de cada nivel. En función de la cantidad recolectada multiplicada también por el desempeño del jugador durante el nivel. Lo que también afecta a la clase o clasificación por nivel. Estos multiplicadores incluyen el tiempo, el daño recibido, el cómo hayamos acabado a los enemigos y la dificultad. Es la pantalla que tenemos al final de cada nivel. Pero también es muy necesario. Ahora, este juego cuando salió, lamentablemente fue totalmente vapuleado. O sea, lo odiaron, lo repudiaron, lo pisotearon. O sea, de lo peor lo trataron. Muy pero muy pocos lo consideraron bueno, seamos sinceros. En su momento. Conforme fue avanzando el tiempo, se fue olvidando y olvidando. Muy pocas personas lo toman en consideración. E incluso hoy en día, pocos se acuerdan de él. Es más, creo que lo que no puedo negar es que siempre vamos a tener la saga original. Pero este ha quedado muy relegado. Claro, y yo sé que me lo van a decir. Es que es muy repetitivo. No tiene mucho que ofrecer. Y lo puedo entender. Al jugarlo nuevamente, sí es un poco, pues, vacío. Tiene muchos combates. Pero no hay mucho más. Y los combos también no ayudan mucho. Bueno, tiene varias cosas. Quisiera hablar lo mejor que pueda de este juego. Pero hasta cierto punto, me cuesta. Me cuesta mucho. Y quisiera decirte que en realidad es un buen juego, pero sería mentir. Sí, le falta muchísimo. Tiene muchas fallas. No lo voy a negar. Pero sin embargo, fue un intento de tener de regreso a la saga. Claro, no como muchos esperaban. Y sé que estuvo raro eso de simplemente tener a una protagonista. Yo creo que pensaron que iba a llamar mucho la atención. Y a ver, yo sé que para muchos a veces la trama es lo que vende. Pero como vuelvo y repito, no exactamente funciona bien a veces. Porque, a ver, ahí tenemos Steam. Y está lleno de juegos que, créeme, muy turbios la gran mayoría. Sobre todo en estos temas en el que si buscas trama lo vas a encontrar. Pero, seamos sinceros. La gran mayoría de esos juegos o son cutres o simplemente son basura. Muy, pero muy, muy pocos juegos de los que simplemente se basan en la trama de las protagonistas. Son muy buenos, la verdad. Casi un pequeño, pero pequeño porcentaje resulta ser excelente. Pero en este caso, no entiendo la verdad. Teniendo a otros personajes, solo centrarse en uno, sí fue un grave error. Pero bueno, ya está hecho el juego. Ya no se puede hacer más. Si no lo has probado, te lo recomiendo. Sé que no te vas a llevar una gran experiencia. Pero ahí está. Vamos, de que está completo, está completo. Eso no lo voy a negar. Cosa que otros ya quisieran estar completos. Pero bueno. Dale una oportunidad. Pruébalo tú mismo si no lo has jugado. Una pequeña oportunidad, aunque sea una vez. Y ya. No te va a pasar nada. No te va a cambiar la vida tampoco. Pero ahí está. De mi parte, eso sería todo. Ya hace muchos años que jugué a este juego. Y ahorita volverlo a jugar simplemente fue increíble. Por cierto, no está para PC. Tienes que emularlo o para el PlayStation 3 o para el Xbox 360. Así que, si lo vas a jugar o si lo tienes, vuélvalo a rejugar. Pero sí, es un poco difícil. Además, que ya no es tan sencillo encontrar el juego original. Pero bueno. Yo espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Comenten ahí abajo. Que ayuda mucho. Yo les mando un gran saludo a todos. Yo soy Zarnath. Hasta luego.